Como viene siendo costumbre, la primera semana de la COP ha estado cargada de anuncios, en esta ocasión en materia de adaptación de nuevas alianzas en el ámbito de la reforestación. Ha habido un informe muy importante que se ha presentado por expertos, impulsado por el Secretario General de Naciones Unidas, que contiene recomendaciones para fortalecer el establecimiento de objetivos de emisiones netas nulas por parte del sector privado en especial, creando elementos que permitan evitar el greenwashing. Sin embargo, a pesar de los anuncios, algunos de ellos incluso en materia de financiación climática, nos estamos encontrando con algunos retos al finalizar esta primera semana. Uno de ellos es la brecha en materia de financiación climática. Todavía siguen siendo insuficientes los fondos para cumplir los objetivos que están planteados. Otro es el tema de las pérdidas y daños. Aquellos impactos que están sufriendo los países más vulnerables y que no se pueden adaptar. Se requieren mecanismos para abordar esta cuestión de manera eficaz y todavía no están concretados. Por otro lado, un tema muy preocupante es que se está empezando a dar en los pasillos una conversación en torno a diluir el objetivo de 1,5 grados, que se quedó muy establecido en las decisiones de la COP de Glasgow. En esta ocasión parece que hay algunos ámbitos que quieren debilitar la narrativa y los textos legales en torno a este objetivo. Desde el sector privado será importante apoyar con soluciones y con un ejercicio de... Aquí tengo que cortar, puedo... Un tema muy preocupante, sin embargo, a pesar de los anuncios que ha habido, es que se está empezando a hablar de que hay algunos sectores, algunos países, incluso muchas empresas, que están intentando diluir cómo se incluye el objetivo de 1,5 grados en los textos finales que se acuerden. Algo que quedó muy asentado en la COP de Glasgow. Por eso es importante desde el sector privado y, en general, desde la sociedad civil, apoyar un punto de vista ambicioso en este ámbito, que el objetivo de 1,5 grados siga estando vivo y seguir mostrando que es viable con soluciones en todos los ámbitos.